Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos como trabajar con etiquetas en los productos. Bien, ustedes saben que en los clientes tenemos estas etiquetas que son bien cómodas, que uno lo puede editar por acá y crear tantas etiquetas como uno quiera y esas etiquetas pueden tener colores. Bien, UDU para los productos no tiene ese módulo, lo que hicimos fue crearlo, pueden verlo en productos, acá está por ejemplo a PAN, lo voy a etiquetar con etiquetas, por ejemplo, vamos a colocarle random, ok, y fíjate como automáticamente el PAN aparece con esa etiqueta colocada, que es random. Esos nos permiten poder encontrar más rápidamente el producto, al igual que UDU lo maneja con los partners, que serían los clientes o los proveedores. Bien, este módulo está publicado en la app de UDU, en la descripción del video lo voy a dejar para que lo descarguen y está realizado para la versión 10. Gracias y nos vemos en el próximo video.